Me causa tristeza tu lindo mirar Pero amarte es un pecado No puedes quererme ni te puedo amar Porque ambos somos casados Por un juramento que ante Dios hicimos Nuestra ilusión queda rota De todas maneras ya nos dividimos Tú eres de otra y yo soy de otro A pesar que nos quisimos Ya tenemos que olvidarnos Nuestro querer tiene dueño Ya no podemos amarnos En este mundo no queda Nada que pueda juntarnos A pesar que nos quisimos Ya tenemos que olvidarnos Nuestro querer tiene dueño Ya no podemos amarnos Y en este mundo no queda Nada que pueda juntarnos Nuestro querer tiene dueño Ya no podemos amarnos Nuestro querer tiene dueño Gracias.